Es cierto Que me quieres Confiésalo Ya sé Que te hice daño Olvídalo Sabes que estoy Enamorada Como yo De ti Y que en mis sueños Cada noche Te recuerdo Y cada día más Y cada día más Y aún no comprendo Cómo fue Que lo perdí Ven a mí otra vez Ven a mí otra vez Necesito de ti Ven a mí otra vez Que si tú estás aquí Que si tú estás aquí Yo no puedo vivir Este amor que sentimos Es aún como un niño Y no debe morir Es preciso volver Para empezar Es preciso volver Ven a mí otra vez Ven a mí otra vez Ven a mí otra vez Detecido de ti Ven a mí otra vez Que si tú estás aquí Yo no puedo vivir Este amor que sentimos Es aún como un niño Y no debe morir Es preciso volver A empezar Es preciso volver Es preciso volver Yo sé que me recuerdan Confiésenlo Que lloran cada día Igual que yo Yo sé que es tan enamorado Como yo de ti Y que en tus sueños Cada noche Te recuerdan Y cada día más Y cada día más Y aún no comprendo Cómo fue Que te perdí Ven a mí otra vez Ven a mí otra vez Necesito de ti Ven a mí otra vez Que si tú estás aquí Yo no puedo vivir Este amor que sentimos Es aún como un niño Y no debe morir Es preciso volver A empezar Es preciso volver Ven a mí otra vez Ven a mí otra vez Necesito de ti Ay, ven a mí otra vez Que si tú estás aquí Yo no puedo vivir Este amor que sentimos Es aún como un niño Y no debe morir Es preciso volver a empezar Es preciso volver 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 Gracias a todos